Con esta rebaja de tasas, el Ayuntamiento dejará de ingresar entre 2 y 3 millones de euros al año. Una acción que responde a la súplica constante por parte de particulares y asociaciones para las que el pago de impuestos, como el de bienes inmuebles, empezaba a suponerles la ruina. Por tanto, nosotros vamos a proponer una bajada, la máxima que podemos proponer, al tipo de agravamento del impuesto de bienes inmuebles, del 0,42 al 0,40. Vamos a ser el Ayuntamiento que más bajo tenga el tipo de agravamento en España. En cambio, la opinión del Grupo Municipal Popular es muy diferente. Nosotros no queremos que se baje el tipo, porque el tipo ya sabemos que es el más bajo que se puede aplicar. Lo que queremos es que se bajen las valoraciones catastrales, que es lo que realmente baja lo que al final pagamos. Izquierda Unida, por su parte, sigue recriminando a ambos grupos que las cosas no se hicieran bien en su momento. Como esconden el fracaso de un plan de ordenación municipal que los dos, Partido Popular y Partido Socialista, hicieron al dictado de los promotores, que sí han obtenido ya una rebaja del 80% del impuesto de bienes inmuebles. Así las cosas, desde el Ayuntamiento afirman que seguirán luchando por una revisión general de los valores. Y han anunciado más rebajas fiscales. La tasa de basuras bajará un 10%, el mismo porcentaje que se abaratará la tasa de la hora para residentes. Y el que más baja, un 20%, es el gravamen de plusvalías. Todo ello es posible, asegura el alcalde, gracias a la aceptable situación financiera del Ayuntamiento.